El alcalde de Barranco Bermeja, Alfonso Elhaz, en rueda de prensa ha anunciado la aprobación del proyecto 016 que reconoce con honorarios la labor de los ediles. La firma se llevó a cabo en el Centro Popular Comercial CPC, en el auditorio de Edgar Cote Garabino, en el cuarto piso. No, 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 es a partir de la sanción que se hizo hoy, es el último acto que se hace, ahora la publicación en caseta y empezamos ya con la operación, con los elementos propios de las actas y de todo esto que vamos a hacer con ellos a partir de la reunión de hoy. El mandatario anunció que la red de ediles se conformaría después de la rueda de prensa para formular esas mesas de diálogo y así que las mismas puedan sesionar y alcanzar a recibir sus honorarios. Al que el Gutiérrez, edil de la Comuna 5, expuso que es un paso importante por parte del alcalde y el consejo, quienes impulsaron el proyecto que avanzaría en Barranca Bermeja. Para nosotros, los ediles del distrito de Barranca Bermeja, es muy grato que el señor alcalde Alfonso Aljas haya firmado este proyecto de acuerdo porque es un incentivo que nos ayuda mucho a fortalecer el ejercicio que venimos haciendo durante años a favor de nuestras comunidades. Pase, cabe anotar que ahora nos toca organizar el reglamento interno en cada hall y programar una agenda de sesiones, así lo estipula la ley 1551, donde establece que debemos sesionar 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias. Así mismo anunció que, a la medida del tiempo, Barranca Bermeja, por ser distrito, se conformaría tres localidades de las cuales habría una organización donde ellos estarían incluidos en cada sector. Sí, estaríamos hablando, el tema distrito lo regula la ley 16-17. El tema distrito se viene desarrollando por parte de la administración, es un proceso de transición el que está viviendo, obviamente tienen que haber algunos ajustes respectivos y seguramente de las siete comunas urbanas y los seis corregimientos irían a quedar dos o tres localidades máximo. Esto creo que entraría a funcionar ya para el cuatrimiento que sigue, si las cosas se dan ya de parte de la administración, pero en el momento nosotros continuamos funcionando como municipio hasta que se den esas circunstancias de cambios. Se espera que a través de la red de DILES pueda aportar al desarrollo de las comunidades tanto urbanas como rurales y avanzar en una mirada transformadora de la ciudad.